Siempre les enseño todo lo que hago en mi universidad de artes, pero me di cuenta de que nunca hablo de las materias que no me gustan. Así que bienvenidos a prácticas vitridimensionales. Pues esta es una materia que nos ayuda a comprender el espacio. Entonces es bastante geométrica. El propósito es hacer un cubo perfecto para después hacer un ejercicio de extracción. Esto quiere decir que tenemos que irle quitándole progresivamente hasta que nos queden las figuras geométricas que trazamos en nuestras retículas. Pero es un trabajo muy tedioso porque como ya dije, tiene que ser perfecto. Para irle quitando producto tenemos que usar un cuchillo o un cúter y así me quedó. Pero en cuanto me lo revisaron lo tiré porque estaba harta. Y supongo que todas las carreras tienen materias buenas y malas. Díganme si quieren ver más clases horribles. Bye.